Hoy. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde? Luego me fastidias todo lo que no me has molestado en meses. Ahorita tengo que ver a Gerardo. Pues tu esposo, Gerardo, pidió una semana de vacaciones. No se fue contigo a la playa. Vaquita, la del barrio. Las verdades bien cantadas. De lunes a viernes. Después de Yo Me Llamo.